Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en una nueva actualización de Taki Hero en busca del oro. Estamos en la actualización de Osequios de Halloween. Y tenemos dos nuevos super trajes, tenemos a Ben Zombie y a Tom Momia. Y lo compararemos con Sonic, quien será el más veloz de todos. Ahora estamos con Ben Zombie, que tiene que buscar el oro. Fijaos que van apareciendo nuevas calabacitas, tenemos que ir cogiendo las tomas chicos. Y tener mucho cuidado, tenemos que acabar con esos mapaches malvados. Es hora de acabar con todos ellos y de liberar a nuestros amigos. Ben está convertido en un zombie, puedo acabar perfectamente con todos esos mapaches. Vamos, métete ahí, métete ahí. ¡Wow! ¡No puede ser! Ben está haciendo submarino. ¡Susmarino! ¡Qué bueno! ¡Se ha metido debajo del agua y está haciendo submarinismo! ¡Es chulísimo! ¡Qué bien lo hace esto! ¡Fijaos qué bien lo hace Ben! ¡Hay un vaco pirata! ¡Hay que tener mucho cuidado con las anclas! ¡Es muy posible que también haya tiburones en esta zona! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡Que van a acabar conmigo! ¡Vamos, Ben salta! ¡Lo estás haciendo genial, Ben! ¡Wow! ¡Qué salto más chulo! ¡Sí, hemos superado la zona submarina! ¡Ahí tenemos un avión! ¡Vamos, Ben! ¡Coge todo el oro! ¡Debemos de capturar todo lo que podamos escapar! ¡Entre más oro consigamos mejores premios tendremos, chicos! ¡Es a paracaídas! ¡Genial, Ben! ¡Ya ha completado la misión! ¡Vamos a probar ahora mismo a Tom Momia! ¡Fijaos! ¡Está completamente vuelto una momia, Tom! ¡Está cubierto de papel higiénico! ¡Es un dismal churísimo! ¡Me encanta! Como veis, su velocidad no es tan depresa porque como tiene papel higiénico, en todo el cuerpo pues no se puede mover mucho. ¡Pero su agilidad es máxima! ¡Coge la calabacita, Tom! ¡Genial! ¡Debemos de acabar con el jefe papache! ¡Es hora de acabar con ese malvado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los estoy viendo, chicos! ¡Vamos a por él! ¡Bravo, Tom, salta! ¡Es estupendo! ¡Cuidado! ¡Bien hecho! ¡Todo eso ha estado genial! ¡Cogemos esta calabacita y ¡vamos! ¡No te caigas! ¡Ten mucho cuidado! ¡Hay ahí un imán! ¡Oh, qué bien! ¡Lo estoy haciendo genial, chicos! ¡Ahí está el jefe papache! ¡Me estaba esperando! ¡Fijaos! ¡Tenemos que tirarle todas las papas para acabar con él! ¡Vamos a acabar contigo! ¡Los gatitos venceremos! ¡Bravo! ¡Siga así, Tom! ¡Nadie puede parar a Tom Momia! ¡Es el mejor! ¡Bravo! ¡Le ha caído todo a la cara ese papache! ¡Ay, ahora sí! ¡Estoy acabando contigo, papache malvado! ¡Le hemos destruido por primera instancia! ¡Y ahora tenemos que destruir ese avión! ¡Fijaos! ¡Me sigue tirando de todo! ¡Quieres acabar conmigo! ¡Pero no lo va a conseguir! ¡Con las bombas lo destruiremos! ¡Ya te queda poco! ¡Ya te queda poco malvado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que vas a acabar! ¡Ahora sí que vas a acabar hecho polvo! ¡Sí! ¡Hemos matido a Rikos! ¡Fijaos! ¡Hemos acabado con él! ¡Vamos a quitarle todo el oro! ¡Quítale! ¡Quítale el oro! ¡Sí! ¡Le hemos quitado 500 de oro! ¡No, papache! ¡Acabaremos contigo! ¡Aaah! ¡Fijaos! ¡Me he convertido en faraón! ¡Me he convertido en un gran faraón, chicos! ¡Qué chulo! ¡Soy el faraón Tom! ¡Nadie me puede vencer en este momento! ¡Hay que tener cuidado con el agua y los tiburones! ¡Sí! ¡No! ¡Se me va a quitar el casco de faraón! ¡Dios mío! ¡Me han quitado el casco de faraón! ¡Ya no soy invencible! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Ahí está! ¡Es la funda de skate! ¡Me encanta! ¡Vamos a patinar un poco! ¡Wow! ¡Genial! ¡Saltos! ¡Qué chulo! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado! ¡Ten mucho cuidado! ¡La velocidad es máxima! ¡Qué looping! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué salto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué bien lo hago! ¡Vamos a completar la misión, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Sí, hemos conseguido oro! ¡Genial! ¡Genial! ¡Y ahora vamos a comparar a estos dos velocistas con el mayor velocista de todos! ¡Sonic! ¡En una nueva misión! ¡Tendremos que cargador con el malvado Edgar! ¡Ahí está Sonic! ¡Y hay que tener mucho cuidado con esos cangrejos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Este salto ha sido extraordinario, Sonic! ¡Estoy suspendido en el aire! ¡Wow! ¡Ese aterrizaje forzoso es genial! ¡Estoy a punto de conseguir el acelerómetro! ¡Esa caja me ha dado un imán! ¡Salta, Sonic! ¡Estoy preparado! ¡Es el momento! ¡Púlsalos y acelerómetro! ¡La verdad es que Sonic es el más velón de la historia! ¡No hay nadie como él! ¡Vamos! ¡Estamos muy cerca del malvado! ¡Tenemos que intentar acabar con él! ¡Ahí está! ¡Ahí está el malvado! ¡Voy a acabar contigo! ¡No quedará nada de ti! ¡Me tira misiles! ¡Cuidado, Sonic! ¡Cuidado! ¡Sonic, escapa! ¡Escapa, Sonic! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, Sonic! ¡Ten cuidado! ¡Esto se va a complicar mucho! ¡Ahora me está tirando en cajas! ¡Cuidado, Sonic! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sonic ha fallado en el golpeo! ¡Tío! ¡Y el malvado se ha escapado! ¡Pero al menos hemos completado la misión! ¡Y Sonic ha vencido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay. Suscríbete y déjame un like. Suscríbete a Cat Gameplay. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!